Salma Hayek nació en Coatzacoalcos, Veracruz, en el seno de una familia devotamente católica. A los 12 años es diagnosticada con dislexia, aspecto que nunca truncó ni sus sueños ni su profesión. Aunque estudiaba relaciones internacionales, dejó la carrera, y es que desde pequeña soñaba con ser actriz. Participó en un par de comerciales para televisión y más tarde fue la chica de Televisa en el anuncio de una de sus cadenas. Su primer trabajo profesional se dio en la obra infantil Aladino. Tras su debut, un productor le ofrece un papel en una telenovela llamada Nuevo Amanecer. Inmediatamente después se convierte en la protagonista de Teresa, una telenovela de relleno. Sin embargo, es tanto el éxito de audiencia que Salma brinca a la fama de la noche a la mañana. En 1991 decide probar suerte en Estados Unidos. Estudia actuación en Los Ángeles y logra obtener pequeños papeles en películas menores y series de televisión. Tras su regreso a México para rodar el Callejón de los Milagros, es hasta 1995 cuando logra su primera gran oportunidad en Hollywood, en la película Desesperado con Antonio Banderas. El director Robert Rodríguez la eligió para actuar de nuevo con Banderas en Full Rooms, Spy Kids y la secuela de Desesperado, Érase una vez en México. Además en Del Crepúsculo al Amanecer con George Clooney. Es en el 2002 cuando Salma consigue el papel que le da popularidad, el de Frida Kahlo en Frida. La producción nominada a seis premios Oscar, incluyendo el de Mejor Actriz, obtiene dos, el de maquillaje y música original. Es a partir de ahí que la carrera de Salma despega importantemente. Hoy es una de las figuras latinas más reconocidas en Hollywood, no solo como actriz, sino también como directora, productora y empresaria. Para Salma, que ha participado en más de 60 películas al lado de personalidades como Penélope Cruz, Michael Myers, Will Smith, Matt Damon, Pierce Brosnan y Edward Norton, lo importante es creer en algo con tanta fuerza que nunca te desanimes.